¿Qué hay, darquesitos? Estamos de vuelta con Submerged y, bueno, después del episodio anterior, estuve explorando un poco el mapa, ahora os lo enseño y tal. Por lo menos para hacerme el borde, me dieron un logro que se llama Circunvalación y descubrí un par de sitios más que los pintan en el mapa. Queda muy gracioso porque quedan en el mapa pintados como sitios de interés y más. Descubrí que, a ver un momento, mapa. Cada uno de estos sitios, cada uno de estos cofres, o sea, a veces puedes pasar por aquí y no lo ves porque hay un edificio en medio, pero si pasas por aquí y no hay nada, lo ves, o sea, tienes que hacer contacto visual para que te lo marque y lo veas. Pues, como veis, eso, me hice todo el borde del mapa. Es decir, que el mapa es inmenso. Fui entrando de vez en cuando, pues, a por las mejoras de... de esto, del boost. Si os fijáis, tenemos ya prácticamente la mitad, llevo la mitad de las mejoras. Y, a ver, quiero esto. Encontré sitios de interés. El cartelito, que lo vimos con vosotros. La mujer esta, que la vimos con vosotros. Da, 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 no se habla, con vosotros. Esto que lo llamó la lanza del gigante, que es esto de aquí. Que es básicamente como un edificio de estos de transmisión de radio, que son como un pirulí que sube el palo y luego tiene como una cosa así y acaba en pincho. Pues eso, como el Space Needle. De criaturas, pues, vimos las mantas estas. No, ya las habíamos visto. De hecho, las criaturas las habíamos visto todas. Me encontré con un tiburón ballena, pero no me lo marco, no sé por qué. En esta historia no avanzamos nada, en esta historia tampoco. Y, básicamente, eso. Tengo un montón de boost. Y estamos aquí, al lado de esto, porque quería verlo de una vez y empezar a cogerlos. Así que, nada, estamos en la esquina en la que estábamos antes. Vale, me lo marca como que lo he visto. Por eso he venido, básicamente. Amigo, es historia. Eso parece el mar. Guardaré esto en mi diario. Ah, esto es lo de la historia como tal. Vale, 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 vale. O sea, cuando tengamos todas las páginas... Ya os digo que es un juego puramente de exploración. Cuando tengamos todas las páginas es cuando veremos de qué va la historia. Vale, pues voy a avanzar por aquí mirando de vez en cuando con el telescopio. Vamos a ir hasta el punto de aquí a ver qué conseguimos de historia. Y vamos a intentar coger esta caja con esto. Quiero explorar todo lo de alrededor. Quiero verlo todo. O sea, le voy a dar de vez en cuando al telescopio. ¡Ay! ¡Que te das! ¿Dónde vas? Mira por dónde vas, hombre. Que por aquí circula gente. Y aunque no voy a hacer... El mapa muy preciso dentro de cámara. Es decir, como veis dejo huecos... ¿Puedo poner marcadores para ver por dónde voy? No. Voy a dejar huecos más o menos en blanco. Luego volveré yo fuera de cámaras para irlos consiguiendo todo. A ver si hay algo que nos haya... Mira, ahí arriba hay un cofre. Podríamos ir a él. Pero no, quiero ir... ¿Dónde quiero ir? Aquí. Es este edificio de aquí enfrente. Vale. Mira, cuando lleguemos a una calle grande miramos por si acaso. Y ya seguimos. Porque es que si no, esto es una locura al final. Cuando suba a los sitios altos también usaré el catalejo. A ver qué vemos. Porque desde un sitio alto, en teoría, se debería de ver mejor, ¿no? Madre mía. Y la aparca perfectamente. Es decir, yo entro derrapando y la tía se encarga de aparcarlo. ¡Pues ya está! ¡Hombre! ¿Para qué queremos más? Sube. Ah, por cierto. Por allí... Hay un puente enorme. Tipo el puente de San Francisco. Gigantesquísimo. Vola un montón. A ver. Nada que ver desde aquí arriba. ¿Puedo trepar un poco más? Quiero trepar un poco más. Aquí estoy como encajonado en el edificio. Vamos a coger esto que luego se me olvida. Vale. Creo que hemos empezado la historia media, sí. También os lo digo. Que se supone que deberíamos haber empezado... Por la página 1. Bueno, no sé. No lo tengo muy claro. Pero lo que está claro es que no hemos empezado por la página 1. Vamos por la página tropecientos mil. A ver, hemos dicho que nuestro siguiente punto era ahí adelante. Claro, si es que aquí no hay nada, pero hay mapa vacío. Y a mí el mapa vacío me pone de los nervios. Eh, ¿dónde está...? Se supone que es adelante. Es al otro lado de este edificio. Voy a meterme por aquí dentro porque la otra vez fui por fuera. Sí que he hecho en falta el que se pueda conducir mientras vas mirando. Eso molaría un montón. ¡Eh! Mejora de barco. ¿Dónde estamos? Ah, estamos todavía como... ¡Ah, es aquí! Es este edificio enorme. Vale, voy a dar la vuelta por atrás. Vamos a buscar por dónde se sube. Si te dejan subir es porque hay algo. Entonces, vamos a ver por dónde se sube aquí. Olo, con agujero en medio. Voy mirando a ver si encontramos algo más. Ah, dejadme abajo en los comentarios si queréis que lo haga así. Que vaya buscando en medio del episodio algún sitio y tal. O si preferís que los busque por mi cuenta y ya directamente vamos de punto a punto. En plan de... De hoca, hoca y tiro porque me toca. Yo lo voy a disfrutar igual, ya os lo digo. O sea, la cosa es por vosotros. Por si... Algunos os gusta más la exploración. Va a haber que entrar por dentro. Esto era un hospital. Míralo, está dentro del punto. Último vistazo de catalejo aquí abajo. Que no parece haber nada. Ya tenemos casi media... Hospital Saftinge. Vale. ¿Y qué hicieron con los pacientes? ¿Se murieron ahogados? Pobrecillos, ¿no? ¿Cómo salta? Ya está. Ya está. Que no sé por qué. Me he levantado con mocos hoy. Y lo más horrible que os pueda pasar, ¿eh? Mira, está saliendo el sol. ¿Lo he puesto en este? No hagáis esto, ¿eh? Nunca miréis al sol con un telescopio en plan fijamente. Yo lo hago porque es un juego. No que sea un juego hacerlo. Sino porque esto es un juego y no te puedes quedar ciego por un juego. Que yo sepa. Ahora todos ciegos. ¡Ah! No vemos nada. Has matado nuestras vistas. Uy, por aquí puedo bajar. Bajar sirve para algo. Aparte de para irse al agua. Ah, para subir por ahí. Vale. Quiero ver si puedo subir aquí arriba lo primero. ¿Puedo subirme arriba? Sube. No sé si es vaga, tía. No puedo subir. Molería que te dejasen subir. No saltas eso, ¿verdad? Este lo puedes atravesar. Fuck. Por ahí podía subir. ¿Qué hago? Ah, nunca sé qué hacer. Vale. Repisas grandes para subir. Repisas pequeñas. A lo mejor no es necesario subir, pero sí que te puedes colgar. Vale, es un buen dato a tener en cuenta. Vale, vale, vale. Amigo mío. Esto es para bajar rápido. Le das ahí para abajo, ¿no? Hola, pajaritos. No se ha echado a los pobres. Más historia. Aquí si te dejan subir por un lado, es por algo. Mira, estamos en el hospital. Buah, es que los paisajes son geniales. Son preciosos. Lo del catalejo me encanta, ¿eh? Aparte de porque te ayuda a encontrar las cosas. Mira, es que dan los reflejos. Dan los reflejos sin eso. Pero no tan espectacular. O sea, hay distintos reflejos. Si lo miras normal. Fijaros, está la cosita morada. Que si lo miras con el catalejo. Buah. Estas son cosas que hay que disfrutar en cada juego. O sea, no... No hay otra. Son maravillas. Que los creadores de los juegos ponen ahí. Y nuestra responsabilidad como jugadores es disfrutarlo. Baja, baja. Tengo ganas de registrar todos los animales. Bueno, toda la historia. Pero no quiero cebarme. En plan... La tengo ya. ¡Pum! Tengo ganas de tenerla. Pero en plan bien. Habiéndolo disfrutado. Pero quiero saber qué es lo que pasa. ¿Por qué está todo inundado? ¿Por qué está todo como está? ¿Por aquí no había camino? No. Uy. Te has bajado demasiado, eh, chica. También te lo digo. ¿Y cuántos años habrán pasado desde que haya pasado esto? O sea... ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué los animales tienen como unas algas verdes encima con cosas luminosas? Son tantas, tantas, tantas preguntas. A ver. Ah, vale. Aquí. Florecitas rojas es su vida. Para todo lo demás, Mastercard. Dios, me encantaban esos anuncios, sinceramente. Igual soy el único al que le gustaba. Igual. Pero quedaba como muy gracioso, muy original, muy... A mí me gustaba. No sé qué, no sé cuántos. No sé qué, no sé cuántos. No sé qué, no sé cuántos. Para todo lo demás, más cerca. En plan de... Más de sobrado. Te hacen bajar por un lado, subir por otro. Molaría poder saltar. Lo que pasa es que, claro, entonces ya no sería una exploración tan lineal. Te obligan a ir un poco hacia donde están las cosas. Que con todo, o sea, te dan una libertad bastante... Bastante guay. Bueno, estoy acostumbrado a los controles del Assassin's Creed. Y cada vez que quiero que vaya alguien más rápido... Le doy al Shift. ¿Qué es donde lo tengo puesto yo? Estoy jugando al Assassin's Creed 3. Que me propuse jugar todos los Assassin's Creed. Ya llevo, pues, hasta el 3 todos en orden. Y... Y eso. Ese lo estoy jugando por mi cuenta. O sea, siempre me gusta tener algún juego que juegue yo por mi cuenta. Aparte de los que grabo y demás. De hecho, el... Muy bien. Me he puesto a mirar justo delante del árbol. Soy un genio. ¿A qué mola? De todos modos no, ya está bastante más alto. Y mi pregunta es... ¿Por aquí voy a poder subir a algún lado? No, ¿verdad? Sí, sí que voy a poder subir. Vale. Voy a bajar primero. Y subimos después. ¿Dónde está el cofre, tío? O sea, estamos encontrando... Todos los libros. Un rayo. 4 de 60. O sea, daros cuenta de que la historia... Va a costar encontrarla. Si veo que voy tardando mucho. Si veo que tal... Voy a esperarme a subir arriba a usar el catalejo. Lo que seguramente haga... Sea... A lo mejor subiros algún trozo donde solo esté... La historia. Que vaya yo directamente a los sitios... Y desde allí... Simplemente veis como lo cojo y luego me invento la historia. Pero en principio, o sea... Tranquilamente. Fijaros en el ritmo que llevamos. Llevamos dos episodios. El primero fue básicamente una toma de contacto. O sea, ni siquiera puede contar como... Como parte del juego. Y... Ya tenemos. El principio de una historia. El principio de... Bueno, la mitad de otra. Uy, eso sigue por ahí. Me voy a perder subiendo los edificios. Que flipas, ya verás. ¡Eh! Me molaría mucho, mucho... Mucho... Un botón de correr. Para ir más rápido. Eso en serio. Tormentas... No sé qué. Un rayo que cae en la tierra. Ya veréis la historia que nos vamos a montar. Que tendrá una historia oficial, supongo. La chica nos la contará con su super voz. En su idioma raro. No. Aquí arriba. Y no nos enteraremos de la misa a la media. ¡Eh! ¡Ahí había un pavo! ¿What? Vosotros también lo habéis visto, ¿verdad? ¿Será amigo? ¿Será enemigo? ¿Será a mi enemigo? O sea, a mitad, a mitad. ¿Me estará guiando a algún sitio? ¿Será una trampa? ¿Señor? Gente que saltaba al agua. ¿Señor? Era como enorme y verde, tío. No sé si... Porque se ha metido en el agua a nadar con los delfines y con las ballenas y con las... Con todo. O simplemente que es... Su color de piel natural, que es un alien o lo que sea. El lado bueno es que hemos encontrado el cofre. Me he dejado un sitio por subir por el otro lado, ¿verdad? ¡Eh! ¡Un mechero! ¡Tengo un mechero! Ah, cierto, que me devuelve... ¡Ah! Recordadme que tengo que explorar los sitios a tope. Antes de... Coger los cofres. Porque con los cofres... ¡Eh! ¡Está aquí! ¡Eh! El hombre pez me ha seguido. Eh... No es por nada, pero a mi hermano... En la parte de aquí le están saliendo cosas muy raras. ¿Se va a convertir en un hombre pez? ¿O son moratones y marcas de pelea? A ver, el señor cazador que iba con su barca... A ver, hubo una tormenta... Y se ahogó. ¡Ups! ¡Madre mía! Pedazo de historia. Sí, sí, tal cual, o sea... Era como papá y mamá, ¿vale? Papá y mamá, papá y mamá. Papá... Vamos a decir que es papá por la cara cuadrada y mamá. Papá se fue a pescar, pescó una ballena y comimos. Mamá se fue a pescar, la pilló la tormenta y se ahogó. Ha quedado claro, ¿no? Todas las historias que hemos encontrado son de abajo. Mira, tormenta, agua, gente que se ahoga... Cayó un rayo, el rayo se metió en el agua y llegó hasta la tierra. Pero claro, ¿no? Criaturas no hemos conseguido nada y sitios de interés, pues seguimos teniendo los mismos. Vamos a dejar aquí el episodio de hoy. Necesito darle algo de bebé. Pues eso ya lo conseguirás más adelante. Supongo que en cada caja... ¿Ya teníamos que darle algo de bebé? No me fío, ¿dónde está el tío? ¡Está ahí! ¡Lo estoy viendo! ¡Ja! Pues aquí lo voy a dejar, con el tío estoy mirando. Espero que os haya gustado. Nos vemos en futuros vídeos. Y adiós. ¿Qué hace ese tío ahí? ¿Por qué me mira? De momento no parece ser agresivo.